Puedes tener tu propio programa de radio en IFM. Comienza al cero once cuarenta y siete cincuenta y tres cincuenta y cuatro treinta y tres o al ciento cincuenta y cinco veinticuatro ochenta y cinco trescientos cincuenta y nueve seiscientos noventa y cinco a tres con cinto tres. Te esperamos. Forma parte de la radio más escuchada. Animate a hacer radio. No te pierdas esta oportunidad. Ya comenzó tu día, ya estás en movimiento, ahora es tiempo de informarte. Líder Noticias en el aire, desde este momento y hasta las diez, como todas tus mañanas. Líder Noticias, una producción de FM Líder. Muy buenos días, señores. Bienvenidos a la mañana de Líder Noticias. Ocho de la mañana, cincuenta y cinco minutos en la República Argentina. ¿Cómo les van? ¿Cómo están? Bien. Ahí algunos ya saliendo para sus trabajos, otros ya trabajando. Bien, señores. Hasta las diez la vamos a hacer compañía con toda la noticia, toda la información, todo lo que usted tiene que saber para estar bien informado. Bien, bueno, les cuento así rapidito ya para meternos en lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, cómo se va a estar presentando el día. Bueno, por la mañana, en este caso, bueno, la mínima de nueve grados y la máxima para el día de hoy de diecinueve grados. Cielo algo parcialmente nublado, vientos a moderados del noreste. Y hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, a nublados, vientos moderados, en este caso arregulares del noreste, con algunas ráfagas. Bien, un poco nubladito, sí, un poco nubladito, pero hacia la tarde agradable. Fresca la mañana, simplemente con una camperita, nada más que suficiente para salir de casa en el día de hoy. Bien, bueno, qué polémica que se armó en estos días con las declaraciones de Carlitos Tevez, en cuanto que habló de la pobreza allí en Formosa. Bueno, esto tiene que ver con una apreciación, en este caso, a una pregunta que le hizo Fantino en su programa. Él fue allá, entró a un hotel, si se quiere, de cinco estrellas un lujo. Anduvo recorriendo un poco la zona, vio la pobreza que hay en el lugar, en Formosa. Y bueno, y es una comparación. Después, si los políticos lo van a utilizar a Carlitos por las declaraciones que hizo, y por supuesto que lo van a utilizar, porque a muchos políticamente eso le sirve. Pero digo, está bien claro, la palabra de Tevez tiene peso por quien es, es un jugador reconocido, importante. Pero a ver, Carlitos viene de abajo, es un tipo que conoció, sabe de la pobreza. Creo que opinó como un ciudadano más, ¿no? Por eso él no puede hablar o no puede opinar porque sea futbolista. Y después tampoco hay que negar la realidad. Digamos, mucha gente, sobre todo los políticos, que salieron con los tapones de punta, por lo que dijo Tevez. No se puede negar que Formosa es una de las provincias más pobres de la Argentina. Así lo dicen las estadísticas. El noreste argentino siempre estuvo complicado. Al igual que Chaco también tiene sus temas, Corrientes, Tucumán, etc. Y Formosa es una de las provincias más pobres que hay en la Argentina. Está bien, este gobierno ha hecho muchas cosas, pero falta mucho por hacer. Y señores, la pobreza en la Argentina no fue erradicada totalmente. Sigue existiendo la pobreza en la Argentina. Y creo que así se llame Tevez, así se llame quien se llame, me parece que todo el mundo tiene derecho a hablar y derecho a opinar. Y creo que no hay que, en este caso, evadir la realidad. No hay que evadir la realidad. La pobreza sigue existiendo. No ha sido erradicada en la Argentina todavía. Y falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer todavía en nuestra querida y amada Argentina para que siga saliendo adelante. A ver, si no existiera la pobreza en la Argentina y seríamos un país, si se quiere, del primer mundo, bueno, está bien. Te equivocaste, Carlitos. La verdad que no hay pobres en Formosa. Hay gente que no la está pasando mal. La verdad que la provincia está bien. La provincia puede estar mejor que muchos años atrás, pero sigue teniendo índices de pobreza realmente muy altos. Bien, 8 de la mañana, 59 minutos. Acá estamos junto a Jorge Carranza en la edición de la radio. Martín Suárez es mi nombre. Ya estamos arrancando el programa así, de esta manera. En casa, en el auto, mientras vas a trabajar. Líder Noticias, la información que te interesa. Cabaña San Pedro, el nombre de la carne. Avenida San Martín, dos mil ochocientos veinticuatro. Caseros, teléfono cuatro setecientos cincuenta y nueve ochenta y nueve treinta y seis. Cabaña San Pedro, el nombre de la carne. Los mejores precios y la mejor calidad en la zona. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson, con una nueva guardia. Seis quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto. Todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín. Nuestro lugar. Transitamos el mismo camino. El de la comunicación, la información y la mañana. Líder Noticias, marcha con vos. Movete. FM Líder, ciento cuatro punto cinco. Comienzo de espacio publicitario. Sindicato de empleados de comercio C de San Martín. Sindicato de empleados de comercio C de San Martín. Ubicado en la calle Roca mil novecientos sesenta. San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar. Sindicato de empleados de comercio C de San Martín. Junto a los compañeros mercantiles, siempre. ¿Estás construyendo tu casa? No busques más. Sanitario Sam tiene la solución, porque tiene todo para la instalación. Además, cuenta con repuestos para cocinas, termotanquiles, griferías, calefones, estufas y mucho más. Nos encontramos en la Avenida Triunvirato, dos mil seiscientos treinta y tres. Esquina Presidente Perón, Villa Libertad, San Martín. Hay un teléfono, cinco, seis, cuarenta y ocho, setenta y siete, dieciséis. Sanitarios Sanitarios Sam. Todo lo que necesitas para el calzado, lo encontrás en Maral. Productos de cosmética, crema para cueros, pintura para suelas, limpiador y renovadores. Todo lo encontrás en un solo lugar. Maral. Nos encontramos en Sarmiento, cinco mil treinta y ocho, Villa Boni, San Martín. Teléfonos, cuatro, setecientos sesenta y cuatro, sesenta y tres, treinta y cuatro, o cuatro, setecientos sesenta y siete, veintiocho ochenta y nueve. La rutina te genera estrés. Los días son cada vez más difíciles. No tenés tiempo para relajarte. Masajes a domicilio. Patricio. Patricio. Masajes sedativos. Reductores. Descontracturantes y antiestrés. Masajes a domicilio. Patricio. Sí, escuchaste bien. A domicilio. Sentí el relax total en todo tu cuerpo. Peliturio ya mismo. El celular quince, sesenta y seis, cuarenta, cincuenta y cinco, ochenta y tres. Haciendalio. Masajes a domicilio. Patricio. Armado y reparación de PC. Presupuestos a medida. Comunicate al quince, treinta y dos, cuarenta, veintisiete, cero, nueve o al cuatro, setecientos cincuenta y cuatro, cero, 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 siete. Un futbolista, para ser veloz, tiene que correr en puntas de pie. Enseñanza individual de fútbol, Eduardo Filippetti, ex estudiante de casero. Comunicate al quince, sesenta y dos, diecinueve, sesenta y nueve, dieciséis. Torneos hay muchos, los mejores de cinco, seis y once, se disfrutan a pura emoción en el Cruz Irse. Constituyentes y generar paz. Comunicate con Mariano al quince, cincuenta y cinco, catorce, cero, nueve, tres, cinco, triple doble B punto Catenaccio punto com. Cuida tu transporte y tu tranquilidad. Durándolo se ofrece como chofer. Todos los registros. Celular, quince, cincuenta y cinco, ochenta y seis, diecisiete, cuarenta y siete. Más educación. Más oportunidades. Más tigre. Inauguramos el secundario número trece en el barrio del Arco de Benavides. Una inversión de catorce millones de pesos realizada íntegramente con fondos municipales. Una obra esperada y hoy cumplida. Para que la educación nos incluya a todos. Tigre Municipio. El municipio de San Martín pone en marcha una nueva herramienta, moderna, fácil y eficaz para realizar diferentes trámites de habilitaciones de comercios e industrias vía web. A partir de ahora, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones desde el portal del municipio. Desde allí, podrá realizar trámites como altas, traslados, cambios de denominación. Seguimos incorporando tecnología para que la relación entre el municipio y los contribuyentes sea más transparente y eficaz. Municipalidad de San Martín. Jurídico, doctores, centrales o campo de la plana y asociados. Te brinda un amplio asesoramiento. Temas sucesorios, daños y perjuicios. Y temas laborales. Responsabilidad absoluta. Esorciones inmediatas. Acordar, entrevista previa a los números cuarenta y siete, cincuenta y dos, sesenta y seis, cincuenta y siete o cuarenta y siete, cincuenta y cinco, setenta y dos, ochenta y cinco. Estudio jurídico, doctores, semifiarri o campo de la plana y asociados. Estamos para asesorarte. La Mesón de la Elegancia. Confecciones a medida. Quince años, novias, madrinas, cortejos, bautismos, comuniones, fiestas. Carlos Pellegrini, mil novecientos doce. San Martín. Cuatro, setecientos trece, treinta y uno, treinta y nueve. Cuarenta y siete cincuenta y cinco, trece cincuenta y siete. Web www.lamesondelaelegancia.com.ar FM Líder ciento cuatro punto cinco. Fin de espacio publicitario. Transitamos el mismo camino, el de la comunicación, la información y la mañana. Líder Noticias, marcha con vos. Movete. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir si pudiéramos haber partido en dos. No sé cómo encontrar un rincón en el mar. Esta soledad y el peso del dolor. Me desnuda la mitad del olvido. No sé cómo tanto amor pudo hacernos tanto mal. Me desnuda la razón imaginarte sola. Me desnuda la razón imaginarte sola. Ya no sé si pudiéramos haber partido en dos. Ya no sé si es así. Si pudiéramos haber partido en dos. Esta soledad y el peso del dolor. Esta soledad y el peso del dolor. No sé si pudiéramos haber partido en dos. Ya no sé si pudiéramos haber partido en dos. Ya no sé si pudiéramos haber partido en dos. Para ahogar la mitad del olvido. Para ahogar la mitad del olvido. Como tanto amor. Tanto amor. Hacernos tanto mal. A ti. A mí. A ti. A mí. 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 ¡Suscríbete! 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 en este caso de deportes, Rodrigo Maximiliano Estigarribia. Bien, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. La verdad que, bueno, agradecido por la invitación, Martín, tuya y de Jorge. Bueno, estamos presentes, obviamente, para charlar un poquito de la política deportiva de San Martín, una política muy fuerte de inclusión. Y conmigo está Walter Rodríguez, un gran profesional, aparte de un amigo y un compañero para nosotros, con el cual fuimos armando el master plan, digamos, de natación para San Martín y muy orgullosos del nuevo natatorio municipal. Sí, hablamos, hablamos, me decimos, el año pasado, bueno, cuando se inauguró, porque viste que el tiempo vuela. Vuela, vuela. Posterior a la inauguración, que fue todo un éxito, ¿y cómo continúa el tema del natatorio? No, la verdad que, obviamente lo va a explicar mucho mejor Walter, pero esto tiene, ¿por qué te digo que nosotros planteamos un master plan de natación? Esto arrancó en el 2012 con una charla que tuvimos con el intendente Gabriel Catopois, donde nosotros queríamos tomar un deporte que fuese insignia y que rompiera los paradigmas en términos de la inclusión. Y la verdad que el deporte que elegimos, con Walter, con Javier Carday y el equipo de la subsecretaría, fue la natación. ¿Por qué romper paradigmas de la inclusión? Porque es un deporte que, si no tenés determinada cantidad de dinero, es muy inaccesible, sobre todo por los natatorios, obviamente privados, un chico de Carcoa, de Costa Esperanza, de Independencia, se le hace muy duro, tal vez, poder pagar una cuota mensual y poder participar de la actividad de natación en un club social de los que tenemos en San Martín. Pero bueno, con la buena voluntad de los clubes también, con su capacidad ociosa, más el equipo técnico que conformó Walter, desarrollamos el primer programa que era natación escolar y municipal, y también fuimos mechando con abuelos, y esto se transformó en lo que fue la inauguración del natatorio, con una decisión política del intendente, donde el deporte es una herramienta de inclusión, una herramienta de educación y de transformación social en San Martín. Así que, en términos técnicos, Walter, si querés. Sí, yo quería preguntarle a Walter Rodríguez, ¿cómo es ser coordinador de este plan de natación municipal de estos tantos? Bueno, recién, antes, bueno, un poco ya estamos viendo, ¿no?, que tenés un trabajo bastante arduo ahí, antes salía al aire y ya te están llamando por este tema de la coordinación y demás. ¿Cómo es ser coordinador, Walter, de este plan? ¿Qué tal? Buenos días, saludo a toda la audiencia y gracias a ustedes por la difusión de la actividad. Es entretenido, ocupado pero entretenido, y muy satisfactorio. En estos momentos, entre el grupo de plan escolar, que son los cuartos grados, algunas secundarias, hogares y jardines, estamos en más de 5.000 chicos. Y otros 4.500 vecinos, fuera del sistema escolar, que utilizan el natatorio. Estamos cerca de las 10.000 personas. Y por eso es que llaman y los llamados. Permanentemente, de lunes a sábado, hay actividad de 8.30 a la mañana, 9.30 a la noche, y eso genera que todos los días tenés que ir resolviendo situaciones. Por ejemplo, recién comenzó el cuarto grado de la escuela 39 y estábamos ultimando detalles. ¿Cómo se desarrolló el plan? Como dijo Rodrigo, a partir del 2012. Con un gran acuerdo y una muy buena colaboración de los clubes del municipio de San Martín. El primer club en apoyar el plan fue el club alemán, la sociedad alemana. El segundo, el esportivo Villa Ballesteri, así se han ido sumando. Las Heras, 3 de febrero, San Martín, Inaco, este año el Da Vinci, más la nueva pileta municipal. Con todos ellos podemos llegar a este número de usuarios, vecinos y personas que disfrutan de la actividad. Y como bien decía Rodrigo, es una actividad que en particular, si uno lo tiene que hacer en forma privada, es poco accesible y mucha gente se privaría de ella. Y de esta forma podemos llegar a que todo el mundo pueda desarrollar esta actividad, que tiene muchísimos beneficios no visibles, sobre todo en el tema salud. Sí, eso es lo que te iba a decir, ¿no? El tema de la salud, la natación, normalmente es bárbaro por un montón de cosas. ¿Se puede decir, Walter, que es todo un éxito este plan? Porque estamos hablando de 10.000 personas, es un número importante, digo, ¿no? Veniendo al lado a un amigo que fue alumno mío de chico, tengo que decirle la verdad, pero es mi jefe hoy. Vamos a hacer un éxito cuando lleguemos a 40.000 personas y tengamos más natatorios, porque Rodrigo permanentemente aspira a mucho más, y este es un primer paso. En un municipio de 300.000 habitantes, si bien para muchos, es que hay una gran cantidad de gente de 10.000 personas, para Rodrigo, y estoy de acuerdo con él, todavía son pocos. Sí, un poco la política nuestra, y eso, obviamente, también soñamos, y los sueños tienen que ver, o las utopías te permiten caminar hacia adelante, y eso básicamente, por lo menos el grupo nuestro, es lo que nos planteamos. En breve, seguramente, el intendente Gabriel Catopoy ya salió en algunos medios, va a anunciar la adquisición del Club Peretz, que ahí sería otro, sería un nuevo natatorio, obviamente que hay que remodelarlo, es equipamiento social, infraestructura deportiva, fundamental para San Martín. Lo que dice Walter, es una realidad, porque nosotros, digamos, planificamos en función de que los nuestros, sobre todo nuestros pibes, aquellos pibes que están vulnerados, puedan participar de la actividad deportiva. El deporte, digamos, te ayuda a organizar la vida, te ayuda, en el caso de los chicos, los ayuda a salir de la calle, básicamente. Cuando vos le das condiciones óptimas a los pibes para acceder al deporte, a la cultura, a la educación, los pibes no se quedan en la calle, van a esos ámbitos. Y esa es la puesta en valor de muchísimos lugares, tanto el espacio público, lo que es las pequeñas obras que empezamos a hacer y remodelar en el CEMEF, y el natatorio municipal. Imagínate, Martín, que la última gran obra de infraestructura deportiva para San Martín fue la del Intendente Campos. Estamos hablando, yo no había nacido. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Ahora les quiero preguntar, después vamos a hablar un poco de todo el deporte, todo lo que se está haciendo en cuanto al deporte en San Martín, pero metido en el tema de la natación. ¿Cómo se mete esta idea de llevar la natación a las escuelas? Porque digo, antes en las escuelas, y cuando yo iba, yo siempre fui a la escala del Estado, hacíamos fútbol, handball si querías, o un vole y no pasaba, jamás existió lo que tiene que ver con la natación. Y en los últimos tiempos se está viendo que era... El quemado, ¿no? Exactamente, el quemado. Exactamente. Y ahora los chicos, incluyo a mi hija también, tienen natación. Cosa que mi hija tiene 13 años, ¿no? Que eso no existía. ¿Cómo se pensó esto, digo? Porque es bárbaro. Te cuento. En principio yo soy entrenador de natación, junto con mi compañero Gustavo Roldán, los dos somos técnicos de la selección. Mi compañero es el conductor de la selección argentina de mayores, de hecho acaba de venir de los Panamericanos y del Mundial, y yo del proyecto Buenos Aires 2018. Hace treinta y pico de años que nos dedicamos a esto, y fue nuestra pasión. Apenas asumió Rodrigo su puesto en el 2000... Diciembre de 2011, ¿era, no? 11, 2011. Y Javier, que es otro compañero, que también es entrenador de natación, que es el director de deportes, nos presentamos a proponerle desarrollar este proyecto de hacer una actividad masiva hacia las escuelas públicas. Inmediatamente encontramos eco y respuesta en él, nos preguntó qué necesitamos, le planteamos el inicio en un pequeño grupo de docentes, yo soy entrenador del Club Alemán, y me encargué de hacer el convenio con el Club Alemán, que nos preste la pileta en los horarios y los espacios que estaban ociosos, que era media mañana o al mediodía, y comenzamos con la escuela 28, creo que fue la primera, si no me equivoco. 28 después 80. Y la 80. Y ahí comenzó a desarrollarse el plan. Después de ahí hicimos una liga deportiva, que es que todos los meses, cada club de San Martín, un sábado desarrolla un torneo de escuelas de natación. Entonces fuimos llevando a los chicos de la escuela de natación municipal y del plan escolar hacia una actividad deportiva. Eso también lo financia todo deporte, la municipalidad, medallas, organización, médicos, eso ha ido creciendo, a ellos les ha ido gustando, evidentemente Rodrigo y el intendente lo han visto bien esto, y lo han hecho crecer, y han comenzado a hacer convenios con más clubes. Y ha ido creciendo. La próxima apuesta es acceder a más de cuarto grado, a otros grados, para que esto sea masivo, pero estamos esperando poder tener disponible la piscina del Club Pérez para que esto crezca. Y por ejemplo, yo este sábado te voy a contar una enorme satisfacción. La Liga ha provocado y generado nuevos deportistas en San Martín de escuelas públicas. De hecho, varios nadadores han ido pasando, luego de aprender, a los equipos de los clubes privados, como el Club Alemán, el Club Esportivo, y son campeones nacionales hoy. Y este sábado me llegó un mensaje de una persona directora del Hogar Evita, que estaba muy emocionada por la participación de un chico del Hogar en el torneo de natación. Y de hecho, solicitándome si el chico podía ir a entrenar más días a la semana. Y para mí eso es una enorme satisfacción. Porque probablemente jamás se hubiese imaginado ese chico que tenía esta posibilidad y hubiera estar insertado dentro de un equipo deportivo. Es barro, digo, ¿se fomenta a futuro, mirando a futuro en la natación, futuros campeones, se puede decir, ¿verdad la redundancia? No, y este es, la verdad que... Hay actuales, digo. Porque digo, siempre como que era muy reducido, ¿no? El tema de... Mira, para nosotros también uno de los hechos paradigmáticos, digamos, de una nadadora que pasó por las manos del equipo del plan de natación es Jennifer Ruiz Díaz también. Una nena que vive en Costa Esperanza, los padres laburantes, la verdad que era, como decía Walter, casi inaccesible poder practicar natación. Fue campeona. Fue campeona nacional. Fue campeona nacional. Y este año también surgió Villalba, que es otro nene que salió de la Escuela de Natación Municipal y en Paraná, en el campeón nacional de Paraná, fue campeón de 50, así en espaldas, es un campeón de 50 mariposas y campeón nacional en relevo, en equipo de relevo. Martín, todo esto pasó antes de la inauguración del natatorio. Digo, esto es un proceso que se fue dando año tras año, fue creciendo y en ese semillero que se fue dando casi naturalmente, porque la verdad que es un gran semillero, fueron surgiendo todos estos pibes de las barriadas nuestras, que más de uno hoy es campeón nacional, ¿no? en su categoría. y la verdad que eso a nosotros nos llena de orgullo. Siempre hablamos con Walter que el objetivo nuestro no era la alta competencia o sacar grandes nadadores y se fue dando la verdad que casi naturalmente. Los pibes una vez que acceden al deporte les gusta competir y así se dio, ¿no? Bueno, acá Walter Rodríguez para graficarle un poquito a la audiencia, porque esto es radio, ¿no? Bueno, igual estamos saliendo, les cuento a través de internet en vivo, nos están filmando acá que eso también va a la web, o sea, estamos un poco también con la camarita. Pero, hay gente que está escuchando en este momento y le voy a escribir acá, Walter Rodríguez me pasó una foto, ¿sí? de chicos del natatorio. Este sábado se realizó la cuarta fecha de la Liga de Natación Municipal en el Clútero de Febrero. Están con las medallas, ¿verdad, Walter? Sí, sí, hay varios de los debutantes del equipo de natación municipal de la escuela propia municipal con sus medallas y su bandera y su uniforme y esto a los pibes le encantan. Lo que se puede ver es la alegría de los chicos. Son parte de un equipo ahora. Y aparte, digo, cuando hablamos no solamente de inclusión social sino en términos de integración social, San Martín tiene que ser un todo y esa es la vocación que tiene Gabriel Gatopoy, nuestro intendente. En ese todo se mezclan los pibes de nuestras barriadas, un pibes de Costa Esperanza, un pibes de Barrio Uta con un pibes de Ballester en este esquema de liga y eso es también lo que nosotros buscamos, ¿no? Y ese orgullo de pertenecer a un equipo de natación que es de San Martín. Ese orgullo de ser vecino de San Martín, de poder estar con... Y van viendo los frutos, ¿no? Digo, con el tiempo. Digo, y el tema del chico como recién habló ustedes de Costa Esperanza que no tiene posibilidades de pagarse una pileta y accede a esto y después ustedes con el tiempo ven el progreso de ese chico, ven que ese chico desarrolló un montón de capacidades en cuanto a la natación y llega a tener una medalla colgada. Digo, se deben sentir ustedes con este proyecto orgullosos, Satisfacción, plena. Totalmente. Que van por un camino bueno. Digamos, totalmente. La verdad que nosotros hemos tenido muchas charlas con Gabriel, con Catopoiz, con nuestro intendente, en el cual siempre nos planteaba, digamos, el umbral de gestión te lo plantea él y siempre es muy alto. La vara, Gabriel te la va poniendo cada vez más alta y en ese sentido nosotros trabajamos a destajo en función de que el deporte sea herramienta de inclusión. La verdad que cuando entramos nosotros a la gestión teníamos, digamos, encontramos el área de deporte muy chiquita, muy reducida, muy poquitas cosas y la verdad que la idea nuestra era no, los grandes eventos, no solo la natación, pero no armar grandes eventos sin un contenido deportivo y social detrás de eso, ¿no? El primer año recuerdo que nos pasó que a través de provincia vinieron las leonas y antes que vinieron dijimos, che, no puede ser, habían venido las leonas con anterioridad y no había escuela de hockey, tenemos que sí o sí tener una escuela de hockey para aquellos chicos que no pueden ir al Club Mitre o a otro club que no pueden acceder a un deporte hoy tan popular como es el hockey. Hoy tenemos cuatrocientas y pico de pibas también de nuestros barrios practicando el hockey gratuitamente. intentamos que el deporte tenga un acceso universal, obviamente nos falta mucho más infraestructura, nos falta trabajar muchísimo más en la recuperación de los espacios públicos, pero hoy vos vas a una plaza y vas a ver algún pibe tirando, tirando, o jugando al básquet tirando tiros ahí al aro. Digo, eso es lo que nos llena de orgullo porque aparte cuando vimos ese potencial en la calle empezamos a armar la liga de básquet 3 versus 3. El deporte unifica, el deporte permite que los pibes estén contenidos. Iguala el deporte. Y sobre eso laburamos. Iguala, digo, el deporte. Sí, totalmente. Iguala. Genera las condiciones para que los pibes tengan igualdad y que el pibe de Ballester pueda estar con el de Costa Esperanza. Todos son los mismos. En el momento de entrenar, en el momento de competir, en el momento de trasladarse a la competencia o en el momento de la clase son todos iguales. Adentro del agua todos son iguales. No hay diferencia. Mirá, te quería agregar algo que esto no es una crítica sino una diferencia a marcar. Yo estoy en esto hace muchísimos años. Anterior al 2011 en la pileta de Chlolemán el municipio rentaba muy poco un horario para un grupo de chicos discapacitados. Cuando yo fui a hablar con ellos ¿cuál fue la diferencia? No, un grupo no. Que vayan todos. Por eso creció como creció. Y anterior a ellos yo muchas veces había presentado el mismo plan y siempre quedó ahí ah, qué lindo, qué lindo y nunca se hizo. Esa es una diferencia que te quiero marcar porque yo no soy una persona que vengo de la política yo soy una persona que vengo de lo técnico y me entusiasmó la política después de que vi que dije ah, puedo realizar mi sueño algo que a mí me encanta y eso me hizo cambiar y soy una persona de 51 años ya hace añares que me dedico a esto y me llamó mucho la atención la apertura de todo el grupo de deportes en el año 2011 cuando caímos con mi compañero con esta propuesta y el el si vamos para adelante tan rápido y lo rápido que creció mirá, yo mis amigos desde la actividad del deporte de la natación de toda la vida no me crean cuando yo les decía que estaban haciendo una pileta todos me decían que era una mentira es más la pileta está abierta y funcionaba funcionando con cuatro mil y pico de personas hay gente que me sigue diciendo pero si está rota está quebrada está cerrada como que no lo pueden creer como que no es verdad que en San Martín se haya hecho semejante cosa y eso a su vez me da más ganas y más fuerza digo bueno debe ser tan importante que no lo pueden creer que sea cierto aparte con la calidad y el nivel que tiene no, no que no se me enojen toda la gente que me ha dado trabajo durante años en los clubes privados pero hoy es preciosa la pileta más linda de San Martín obviamente porque la más nueva necesita hacerle este techo corredizo todo vidrio o sea yo le digo a veces entras estás en Disney ahí adentro es una cosa impresionante para mí es un orgullo yo donde voy llevo las fotos de lo que son las instalaciones hace poco estuve en un torneo internacional fuera del país en Estados Unidos y lo que sería el intendente de esa escuela que tiene una pileta me pidió si le podía mandar los planos porque le postré la foto de lo que era y no podía creer el tipo yo no entiendo del tema pero un día hablaba con Rodrigo cuando fue la inauguración ahí unos días y veía la foto por internet y me quedé anonadado y le pedía que él me lo describa un poco porque él había estado en el lugar como era para que la gente que estaba escuchando se enterara de lo que era esto como era el espacio como era adentro yo miraba la foto y digo esto es y para aquellos vecinos que no la visitaron cuando nosotros hablamos de complejo natatorio tiene que ver con las instalaciones nosotros vamos a montar un gimnasio en una estructura que tenemos te voy a interrumpir un segundo me tengo que meter una pausa comercial y continuamos y le voy a dejar una pregunta después continúa Rodrigo para Walter Rodríguez que le diga a la gente por qué tiene que hacer natación y cuáles son los beneficios para la salud que es muy importante pausa comercial y continuamos ahora las mañanas de FM Líder tienen otro aire Líder Noticias ágil dinámico objetivo mantenete informado con los temas que a vos te interesan Líder Noticias de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 10 por FM Líder 104.5 Cabaña San Pedro el nombre de la carne Avenida San Martín dos mil ochocientos veinticuatro Caseros teléfono cuatro setecientos cincuenta y nueve ochenta y nueve treinta y seis Cabaña San Pedro el nombre de la carne los mejores precios y la mejor calidad en la zona fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín realizamos obras de ampliación y refacción en el hospital Thompson con una nueva guardia seis quirófanos servicios de neonatología salas de parto todo de última generación ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad sigamos cambiando San Martín nuestro lugar antes hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo después te acompañaba a buscar los suyos para tu cama antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada después vos me invitabas a ver la luna la misma luna en tu ventana y y y y y y y Antes, no hace ya tiempo Conquistadores, no se ponían Su dios de miedo Después, no me abrazabas Y me lamias Me encadenía Y encalajaba Antes, cadenas llevaba Y en un mercado Sobre los ruedas Pobre comprar En el cerebro de otra vez No decimos ni nada Conquistadores, no decimos ni nada Y será lo que se va a hacer En el cerebro de otra vez No decimos sin hablar Por todo debería empezar Y será lo que se fue No decimos sin hablar De regalas Ese retrato Que bajo tierra Aún me acompaña En el cerebro de otra vez No decimos ni nada Por todo debería empezar Y será lo que se va a hacer Y será lo que se va a hacer Y será lo que se va a hacer No decimos ir a hablar Palmas y transmutación Nuevos cuerpos, ¿quién será? ¡Suscríbete al canal! 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 grupo, como decía Walter, de sociabilizar nosotros veíamos en este rotero de los planes que fuimos armando en natación, los primeros grupos del natatorio, bueno, arrancaban los abuelos hoy son grupos, pero grupos de amigos que van, cumplen su horario, su clase y los ves salir a las mujeres las vemos ahí juntas y dos cosas que se dan hay días que a la misma hora tenés en un espacio la pileta de los abuelos haciendo aquagym en otro espacio una generación intermedia de personas de 30, 50 años nadando, y en otro espacio una clase de discapacitados y están todos juntos dentro de la pileta y entre ellos se relacionan esa es una política de integración y a la salida los ves charlando y te encontrás que en el vestuario la abuela ayuda a la mamá del chico discapacitado o de la chica discapacitada entonces bueno, y algo a veces invisible, la gente cuida lo suyo viene y te avisa si ve algo roto si hay algo sucio si hay una luz prendida de día y en vano lo cuida, te dicen mirá, vi la luz de afuera prendida apagala que estamos gastando luz o sea, tienen conciencia que eso es de ellos que no es un club privado de un particular sino que es de todos y lo cuidan lo cuidan de verdad y si ven que un chico pero el chico tiene una travesura típica de chico está dañando algo lo retan, te avisan llaman, nosotros tenemos custodia, vigilancia policial permanente llaman a la vigilancia pero no de mala manera fíjense que el nene está jugando con la tapa del baño de tal cosa y eso es muy lindo ver que la gente lo cuida porque muchos cuando se hizo semejante hora decían uy, todo esto tan lindo de vidrio cuánto durará bueno, ahí lo tienen está espectacular e impecable mirá, hablando de Martín de los abuelos hace poquito este fin de semana premiamos pudieron ir a un todo un día de campo abuelos que ganaron los Juegos Deportivos San Martín nosotros sistematizamos un programa como son los Juegos Deportivos San Martín donde más de 6.000 pibes ¿no? de escuelas públicas de clubes pudieron participar del torneo y aparte abuelos 500 abuelos de San Martín participaron en distintas actividades lúdicas y también recreativas y pudieron tuvieron su premio en su día de campo y ahí es cuando te das cuenta la felicidad de sociabilizar la esperanza de vida cuando hablamos de políticas sociales estas son las políticas sociales que nos planteó Gabriel Catopodis cuando hablamos de nuestra opción preferencial son los que menos tienen tiene que ver con la construcción del natatorio en José León Suárez tiene que ver con el plan de natación escolar y generar condiciones de igualdad para todos nuestros vecinos y sobre todo para nuestros pibes de eso nosotros estamos muy orgullosos por eso a veces cuando uno uno escucha a algunos funcionarios de la gestión pasada o al propio ex intendente plantear el cambio la verdad en 12 años no pudieron hacer absolutamente nada de todo lo que hicimos nosotros en 4 y la verdad que estamos orgullosos de lo que venimos haciendo y vamos por 4 años más con mucha más infraestructura deportiva con más políticas sociales donde el deporte es una herramienta fundamental con mucha más educación y cultura que son 3 áreas que el intendente Gabriel Catopodis focaliza y nos da las herramientas institucionales para poder transformar la realidad de San Martín lo que veo yo Rodrigo que bueno hemos hablado ya varias veces acá en el programa que no tenés una o no se piensa por lo menos de lo que se está gestionando en deportes en la natación y demás una política digamos de corto plazo de decir bueno cumplo 4 años de gestión no sé si la que viene voy a estar sino que están pensando una política de largo plazo para sentar bases y para la posteridad lo ven así usted tiene por lo menos lo que se percibe de afuera lo que uno ve también como te lo hago como un vecino como si digo nosotros el planteo con Gabriel con nuestro intendente fue transformar la realidad de San Martín cuando te planteaba hace un ratito que la última gran obra de infraestructura deportiva lo hizo el intendente de campo hace 40 años que yo no había nacido digo ahí está el paradigma del che qué pasó durante todo este tiempo que algo tan natural como es un complejo natatorio donde tienen dos donde tenemos dos piletas no se haya hecho en todos estos años que la única política de infraestructura social equipamiento social y deportivo se haya hecho en la década del 70 con campo bueno Gabriel Catopoy toma esa época una época muy muy gloriosa en términos de políticas sociales inclusive de San Martín y la llevamos a cabo en el siglo XXI y la verdad que yo voy a pasar Walter va a pasar y lo que vamos a dejar infraestructura y equipamiento social y deportivo para nuestros pibes para San Martín y para nuestros vecinos eso es trascender la política claro ahora por qué piensan que a ver gestiones anteriores no tuvieron una mirada al deporte como inclusión como cambio de hábito de vida para los jóvenes y digamos se la dejó de lado y por supuesto se ve que como decía Walter lo que se destinaba poco y nada en cuanto a dinero para natación y demás mira Walter te lo planteo desde un aspecto técnico bueno aparte fue mi entrenador lo sufría él de chiquito no era bueno pero lo sufría aprendí a nadar básicamente con él y con Gustavo que eran nuestros entrenadores en ese momento en el Club 3 de Febrero digo porque no había voluntad era una política minimalista cuando vos haces una política mezquina como la hizo el intendente y vos las pruebas son muy claras transformar la sociedad intentar transformar la sociedad y San Martín que es un distrito tan complejo tenés que tener mucha vocación tenés que tener un equipo que entienda que tenés que dejar todo que tenés que dejar todo nosotros cada cosa te digo Martín la hemos sufrido la hemos parido y estamos con Walter codo a codo con el plan de natación con el equipo técnico que está en los Juegos Deportivos San Martín laburando a destajo para que más pibes podamos muchos más pibes podamos incluir a unos juegos integrales donde tenés chicos desde 6 a 17 años tenés chicos con discapacidad tenés los adultos mayores la adquisición del Pérez donde va a ser también que está muy cerquita de este barrio acá nomás tiene que ver con equipamiento social infraestructura deportiva para nuestros barrios tenés que tener una fuerte vocación de transformación cuando haces una política como la que hizo Ivoscu mezquina minimalista lo ves lo ves muy es muy palpable nosotros intervenimos por lo menos en el área nuestra de lo deportivo y también desde lo social en cada barrio porque los pibes que acceden dentro del paradigma sociedad alemana de gimnasia de Villa Ballester dijiste algo clave Rodrigo cada barrio cada barrio nos queda relegado los pibes de la escuela un barrio si un barrio no tres si esto no Martín nosotros elegimos romper paradigmas cuando con el plan de natación escolar decidimos que las primas de escuelas eran la 28 y la 80 no fue la 34 de Villa Ballester y que iban el cruel alemán nada menos arrancamos en sociedad alemana de gimnasia de Villa Ballester rompiendo paradigmas donde el socio la verdad que la sociedad alemana de gimnasia de Villa Ballester tuvo buena predisposición donde te podés imaginar el socio del club o sea bueno van a meter a los pibitos de la 28 del 80 de Lanzone o de barrio Independencia por una pasar con otros grupos en sociedad alemana y había algún había que romper eso y la verdad que hoy los ves a los pibes yendo a los clubes privados de nuestras barriadas ordenados contentos y eso cuando hablaba Walter de hábitos saludables de orden de organización lo construís nosotros planteamos comunidad organizada y esto es parte de eso ser un todo no por parte y eso es la mala gestión que tuvo Ricardo Ivoscus y esa es la falta de políticas sociales en el caso del deporte de la educación de de la cultura nosotros intentamos con el brazo del Estado llegar a cada uno de nuestros barrios si y bueno ahora saliendo un poco lo que es todo el tema del plan de natación y demás hablemos un poco del deporte general el pibe de San Martín ¿con qué se encuentra? ¿con qué ofertas se encuentran los chicos? ¿el juego deportivo de San Martín? bueno distintos nosotros fuimos incrementando los distintos deportes hoy tenés más de 20 deportes tanto en el parque José Hernández en el CEMEF con el natatorio y fuimos creciendo te decía el esquema de hockey tenemos escuela de hockey armamos la escuela de boxeo que trajimos varios eventos de boxeo que bueno mucha gente va a la noche el boxeo para nosotros fue nosotros hicimos un pequeño programa social que tenía que ver con con el boxeo tenemos nuestra escuelita pero aparte descentralizamos y estuvimos más de dos años en un gimnasio de la Unión Ferroviaria totalmente gratuito los pibes practicando boxeo el boxeo que no estaba en agenda de San Martín si estaba para la gestión anterior para hacer una gran velada donde se gastaba millones para una velada de boxeo y no había una escuelita de boxeo para contener a los pibes de nuestras barriadas el boxeo también es un deporte que en el caso nuestro que no lo practicamos de una alta competencia sino como como formativo y recreativo permite sacar a los pibes de las barriadas y darle una mínima organización en términos del deporte para para generar hábitos saludables hockey es lo mismo digo el hockey cuando te decía el hockey también es hoy es muy popular pero los chicos no tenían acceso al hockey así fuimos rompiendo distintos esquemas y construyendo una realidad absolutamente distinta tenemos atletismo hockey básquet fútbol natación ahora estoy tratando de recordar algo más hay un importante que no mencionamos que no faltó la reconstrucción que se está haciendo del CEMER después de 40 años o sea yo soy vecino de acá me crié acá y después de 40 años la primera vez que estoy viendo están poniendo los baños las rejas los pilares arreglando la cancha arreglando el sintético arreglando la iluminación vos pasás por el CEMER cualquier día cualquier hora y sobre todo aquel horario que después de las 5 de la tarde me impresiona a mí la cantidad de gente que va ahí vos antes no podías caminar por ahí te daba miedo hoy está todo iluminado eso mar que vas caminando está en consultorio médico el gimnasio boxeo está lleno lo que son la cantidad de nenas de patín patín también la cantidad de gente adulta que va a andar en bicicleta ahí y a correr a la noche que está todo iluminado él por ahí como está todo el día metido adentro eso no lo nota yo lo mío es más específico de natación entonces cada vez que voy a la oficina de ellos o al CEMER es como que lo veo como de afuera y muy distinto yo la vez pasé hablaba con mi señora mi hijo hicieron deporte y una vez tuvimos que ir a ver al doctor Quintero y le dio miedo ir hasta ahí y la vez pasada mi señora me dice no puedo creer que ahora puede caminar por acá obviamente ha hecho la vereda la calle la iluminación la vigilancia todo eso hace mucho para que el deporte lo pueda practicar aquel que no puede pagar un club privado y es importantísimo la oferta deportiva que hay la cantidad de docentes por ejemplo el profe de hockey que da en el parque José Hernández José Hernández bueno todo el desarrollo de actividad social que hay ahí y después que los fines de semana hoy domingo Rodrigo nos tiene a todos volando que siempre hay 5 o 6 actividades en plaza vamos vamos que armamos Martín distintos programas uno de los programas es que ahora arranca septiembre octubre y casi noviembre de 3 meses el programa deporte en las plazas donde el espacio público hemos arreglado muchísimas plazas donde tenés las canchitas de básquet de 3 versus 3 y tenés distintos espacios de juegos de vida o de salud nosotros vamos al espacio público y generamos distintas actividades deportivas y recreativas y en ese contexto cuando nosotros tratamos de organizar el deporte como te hablaba Walter está la liga de natación está la liga de fútbol juvenil y femenino tenés la liga de básquet 3 versus 3 tenés la liga de patín la Lipsam el patín el patín es un deporte que las chicas lo practican muchísimo pero es federativo con lo cual tiene muchos gastos acarrea muchos gastos la idea nuestra fue armar una liga de patín de San Martín con fechas determinadas donde sea totalmente gratuita generamos las condiciones para organizar el deporte y poder desarrollarlo de forma gratuita integral y de calidad porque el cuerpo docente que tenemos más las instalaciones más la estructura descentralizada que nosotros armamos es muy potente donde la verdad que sí estamos muy orgullosos de que nos abren las puertas los grandes clubes de San Martín para descentralizar el deporte y así el brazo social se expande mucho más tenis también tenis también ah bien y el tema bueno hablamos de todo lo que es deporte en general cuando hay una competencia nacional ustedes también preparan a los jóvenes para sacar si se quiere buenos valores de acá en el marco de eso Walter te va a hablar de la experiencia de natación en términos de taekwondo tenemos a Lucas Pini que es docente nuestro y Vivi Rivera Lucas Pini es docente nuestro y aparte está digamos en el en el momento más importante de su carrera deportiva y es chico todavía en el taekwondo fue subcampeón del mundo hace tres años atrás estuvo en G solo y a través de taekwondo por equipos también llegaron creo que al tercer puesto y aparte los chicos que está formando que está formando Lucas Pini con 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 el alta competencia en taekwondo si cada cada docente que tenemos cuando ve esa cosa distinta en el deportista lo lo acompaña al proceso del alto rendimiento y después hay una política determinada del municipio donde a través de becas deportivas ayudamos eso es lo que te iba a preguntar si hay varios está el deportista que por ahí no se puede en este caso Jennifer Ruiz Díaz pagar un viaje o el caso el caso puntual en varios deportes nos ha pasado pero un caso puntual es el de el de la natación con tres o cuatro chicos que hemos becado por por la calidad que tenían en términos de la alta competencia yo te voy a detallar eso por ahí voy a borrar con natación pero bueno voy a hablar de lo que hago y hacer un poquito de propaganda pero la realidad es la realidad que se impone prometo que la próxima traigo otro del equipo que sea de fútbol el equipo de natación del club alemán es el equipo campeón nacional de todo de todas las categorías en todo el país y está nutrido de ciento treinta y pico de nadadores de los cuales varios de los chiquitos se han ido incorporando al plan de natación municipal varios de esos chicos también son campeones nacional en forma individual ya no solo como equipo imaginate que viajar a un campeonato nacional cuesta más de tres mil pesos son dos nacionales por año en invierno en verano caso estarán a Jennifer quien siempre la ayuda es el estado municipal pero más importante que eso es otra cosa que te voy a detallar ahora el tema disponibilidad de infraestructura nuestro equipo entrena una parte en el cenar y otra parte en el problema pero no siempre tenemos ni el espacio disponible ni el espacio como espacio para utilizar entonces siempre quien nos soluciona el problema es la municipalidad en la pileta municipal por ejemplo a los panamericanos y el mundial dos de nuestros nadadores que son Martín Neidich con marca y finalista en el mundial y Virginia Bardach más de un sábado entrenamos en la pileta municipal o el equipo nacional juvenil que tiene su mayoría integrante de la selección argentina entrenamos muchas veces a la tarde y a la noche en la pileta municipal o porque el cenar está ocupado o porque el club alemán también está ocupado con socios y lo utilizamos ahí y eso si no tuviese esto sería deportistas parados o tendríamos que pedir prestada pileta a otros municipios a otros lugares y después cada vez que se hizo un campeonato nacional durante esta gestión que se hizo como sea en el club alemán la verdad es que la municipalidad solventó todo cuando trae un campeonato nacional te hablo que vienen todos los clubes de las 24 provincias o estados del país estamos hablando de 500 600 chicos durante 5 días en el club compitiendo un torno nacional bueno las últimas veces que se hizo el municipio fue quien apoyó todo toda la gestión del evento y cada vez que hemos necesitado alguna que otra cooperación a nivel importante para un mundial o por lo que fuese siempre encontramos buenas respuestas digo algo cambió en cuanto al deporte en general en la Argentina porque siempre que íbamos a combatir afuera Panamericanos etc las medias que se cosechaban no eran muchas pero vemos que en los últimos años nuestros deportistas cada vez están trayendo más medallas hay una realidad que hubo una política deportiva con el ENAR con la Secretaría de Deporte de Nación Secretaría de Deporte de Provincia en el caso nuestro estos 4 años que tuvimos y cada digamos distrito trabajando en la gestión poniendo todo poniendo lo mejor exactamente y digo esto lo estás viendo la verdad que nosotros lo vemos puntualmente como te dice Walter en la natación pero también lo vemos en atletismo donde la verdad está el estado presente nacional provincial y municipal con determinados becas o programas donde los chicos pueden desarrollarse en términos deportivos y la verdad que eso también tiene que ver con una política integral y de inclusión y de generar condiciones de igualdad para el deporte para la cultura para la educación digo esa es la vocación transformadora de cualquiera que entiende que la política es la herramienta que transforma si bien hemos llegado ya al final del programa 10 de la mañana 2 minutos bueno Rodrigo un mensaje para los jóvenes porque se tienen que acercar al deporte no primero quería hacer una invitación en general a la audiencia y al público que lo sigue el 4 de septiembre está viniendo José Meolans para hacer una clínica en el complejo natatorio municipal de San Martín a la 1 de la tarde a las 13 horas a las 13 horas la verdad que invitamos a todos invitamos a todos nuestros vecinos que se acerquen tanto al nuevo natatorio municipal al CEMEF y al parque José Hernández para que evalúen y vean la propuesta deportiva y para nosotros y eso sí es nuestra vocación y es lo que nos planteó nuestro intendente Gabriel Catopois el deporte es una herramienta de inclusión el deporte educa y el deporte transforma la vida de nuestros pibes y ese es el camino que nosotros seguimos así que básicamente eso y muchísimas gracias por la invitación no por favor algún mensaje que le quiera dejar a la juventud en cuanto a por qué se tienen que acercar al deporte el deporte es lo más sano lo más lindo y lo más disfrutable que hay te llenas de amigos no solo en tu zona o en tu barrio sino amigos de todo el país y es algo muy pero muy muy disfrutable si sea que fuese buenísimo bueno ya saben los jóvenes el panorama es amplísimo en lo que ofrece el deporte en San Martín el municipio todo lo que están trabajando ustedes es amplísimo hay mucho para hablar es muchísimo creo que no nos alcanza un programa entero así que bueno nos va a faltar la oportunidad para que vuelvan acá a la radio y sigamos profundizando un poquito más en este tema así que bueno muchísimas gracias entonces a Walter Rodríguez a Rodrigo Estigarribia que es el subsecretario de deportes de acá de San Martín bueno nos dio un panorama vimos lo que tiene que ver con el tema del plan de natación municipal y un poco de los demás deportes que se están haciendo aquí en San Martín 10 de la mañana 4 minutos señores muchísimas gracias a todos los que nos siguen día tras día nos reencontramos mañana a partir de las 8 en punto aquí en FM Libre 104.5 hoy estuvo Jorge Carranza en la dirección de la radio y en la producción general Martín Suárez es mi nombre que tengan un excelente día por delante chau chau comienzo de espacio publicitario